Música Me parece central ir más allá de la efeméride, ¿no? Está bien, que la efeméride sea ocasión de pensar. Hay una frase que dice George Steiner que es No nos domina el pasado, sino las imágenes del pasado, ¿no? Si uno tiene una preocupación en el presente de carácter emancipatoria, si uno piensa en la herencia crítica de la reforma, podríamos decir, en su herencia democratizadora, en su herencia en términos de desafíos epistémicos, me parece que tiene que discutir esas imágenes del pasado porque efectivamente, como pasa siempre con la historia, el pasado es convocado para legitimar proyectos diversos y está buenísimo que discutamos sobre eso. Pensando en la cuestión regional, pensábamos a la reforma desde la creación del litoral en 1919 y nos preocupaba, ¿no?, dentro de la historia de la universidad, sus aspectos, diríamos, políticos específicos de la reforma, lo que la reforma actualizaba y también la matriz epistémica, ¿no?, como si dijéramos el programa epistémico, la articulación entre lo epistémico y lo político, ¿no? La matriz epistémica de ese movimiento que llamamos democrático popular, ¿no?, anti y contra el liberalismo oligárquico, tenía que ver con la ciencia investigada contra la ciencia libresca, lo que veíamos en el litoral. La extensión, la expansión de la reforma y la expansión americana de la reforma, sin ninguna duda, pone en escena esa idea de la ciencia investigada que es ese hacer en común, ¿no?, digamos, donde estudiantes y docentes forman parte de un hacer, ¿no?, contra la ciencia libresca. Eso en el litoral es muy poderoso, ¿no? Claramente, nosotros decíamos, la universidad del litoral no es hija de la reforma, ¿no?, es parte de la reforma, ¿no?, no es posterior, porque incluso el proceso en el litoral popular el movimiento de las clases medias, por supuesto, democrático populares, se inicia, diría, ahí por 1914. Se entiende claramente en las direcciones obreras, socialistas, anarquistas, que ese es un programa democratizador, que ahí hay un programa democrático popular. Independientemente de que eso no se realice, pero se reedita en las grandes luchas, ¿no? Se reedita en el 58, ¿no?, la laico libre, se reedita a fines del 60-70, se reedita a tal punto que la creación de la UNER tiene ese pecado original de ser parte de un programa de la propia dictadura de Honganía y de Lanús, por separar la universidad, de un programa antiilustrado, antiluminista, un regionalismo reaccionario, digamos, ¿no? Hay un programa incumplido de la reforma que se articulaba, ¿no?, la exigencia o el reclamo de condiciones igualitarias, de representación igualitaria, de términos políticos y de autonomía, de autogobierno de los y las estudiantes, con un conocimiento que tuviera un carácter emancipador. La reforma, en ese sentido, tiene como distintos momentos, podríamos decir, y entonces, en primer lugar, están los y las estudiantes y al cuestionamiento, pensar que hay una idea de autogobierno muy poderosa, efectivamente, digamos, que excede al propio grigoyenismo. O sea, el cuestionamiento a la jerarquía tradicional y a la casta profesoral es radical. El saber y el conocimiento, para aquellos que precisan la emancipación, es clave, digamos, ¿no? Entonces, pensar los puentes entre el conocimiento, los saberes y la vida, que es complejo, que es... es central. La reforma nos devuelve no solo las imágenes de la revuelta estudiantil, que son absolutamente vitalizadoras, y mucho texto, mucha escritura notable, sobre todo roca, pero no solo, nos devuelve también el vínculo poderoso, cuando hay un riesgo de que se vuelva atrás, ¿no? De que la reacción monástica retome el territorio de la Universidad de Córdoba. Entonces, me parece que la universidad tiene que asumir, como parte del legado de la reforma transformado, es eso que decía Roca, Deodoro Roca, de buscando un maestro ilusorio se encontraron con un mundo. Bueno, encontrarnos, animarnos a encontrarnos con el mundo, con lo más vital de ese mundo, que es lo que no queremos, ¿no? La explotación capitalista, heteronormativa y patriarcal, es lo que sí queremos, ¿no? La emancipación, una vida vivible para todos y todas, y ahí, bueno, ¿cuáles son las alianzas? No necesitamos recluirnos en las disciplinas, necesitamos, por supuesto, avivar el trabajo en las disciplinas, obviamente, pero de la mano de ligarnos con los movimientos sociales que claramente tienen intereses emancipatorios, digamos.